Somos la cuna de nuestra nación. Forjamos las bases de un país y la alimentamos con esperanza por un futuro lleno de sueños. Luchamos contra la desigualdad y la injusticia. Sacrificamos lo que más amamos por el clamor de los desprotegidos. Alma Mater, símbolo de nuestra nación, creadora de arte, ciencia y docencia. Luz de esperanza para un bello pueblo que anhela la paz y un futuro prometedor en casa. Hoy, generaciones comprometidas con tu historia, hacemos resurgir tus virtudes y mejores épocas. Vamos al rescate de tu memoria histórica y seguimos acompañando las luchas sociales. Abrimos las puertas de nuestra casa de estudio a más jóvenes. Sabemos que la investigación, la docencia y la educación son nuestras herramientas para construir una verdadera nación. Pueblo salvadoreño y Universidad de El Salvador, juntos formando nación.